¿Cómo están amigos? Bienvenidos sean a este nuevo vídeo. Con nosotros el GTA Liberty City Stories o Grand Theft Autos Liberty City Stories. Un juego de acción y aventuras en mundo abierto con gráficos en 3D. En concreto se trata de una adaptación para móviles del décimo primer juego de la serie de Grand Theft Auto. Habiéndose adaptado perfectamente la experiencia al formato para celulares. Un título que sin duda también marcó un antes y un después cuando lo sacaron en las consolas que en este caso lo lanzaron. Si no me equivoco mayormente lo jugaron. La mayoría de personas, incluido yo, lo jugamos en PSP. Y que en estos momentos se pueda jugar en móviles es una pasada realmente porque el juego de verdad está muy bien hecho en cuanto a su historia, gráficos, entre otras cositas que tiene. Que seguramente a muchos de ustedes les pareció excelente. Y aparte, en mi experiencia, este juego tiene mucho más que el GTA 3 como tal. O sea, el sencillito. Este está mucho mejor. Pero eso sí, para las personas que no lo conocen, no lo han llegado a jugar, no se les ha pasado por la cabeza ver un trailer por lo menos de este título. No se preocupen por eso, ya que en este video vamos a hablar más acerca de este juego, de qué trata y todo eso en sí. Para que así no estén tan perdidos una vez y lo quieran llegar a checar, lo quieran llegar a jugar y todo eso. Así que les recomiendo que se queden en este video. Y sin más que decir, empecemos de una vez. Antonio, ¡qué maravilloso verte! La historia de este título es ambientada en 1998. Sigue al mafioso de la familia Leone, Antonio Cipriani o llamado también Tony. Este regresa a Liberty City después de una ausencia de cuatro años, luego de haber sido obligado a vivir en el extranjero tras el asesinato de un mafioso rival para la familia Leone. A su regreso, Don Salvatore Leone le da la bienvenida y lo asigna a trabajar bajo otro mafioso de los Leones, Vincenzo Cili, o también llamado Luqui, quien de por sí lo desprecia. Al mismo tiempo, Tony descubre que su madre desaprueba su rango de la familia Leone y se ve obligado a mantenerse alejado de él cuando ella lo avergüenza. Después de que Tony escapa de ser arrestado en un trabajo, descubre rápidamente que Vincenzo busca ocupar su lugar dentro de la familia Leone. Cuando Vincenzo intenta asesinarlo, Tony lo mata en represalia. Con Vincenzo muerto, Salvatore le asigna trabajo a Tony, incluido el cuidado de su esposa María Latore. Este título está ambientado tres años antes de los eventos de Grand Theft Auto 3 o GTA 3. El escenario del juego presenta varias áreas que son diferentes de la versión de Liberty City de 2001, incluidas ubicaciones que se están construyendo o instalaciones y edificios que no se encuentran por ningún lado en 2001. Un ejemplo de eso sería Forrest Stoughton, inicialmente un distrito de Lake Italy en el juego. Hasta que los eventos posteriores en historia lo llevaron a ser mayormente destruido y convertirse en un sitio en construcción en 2001. GTA Liberty City Stories es un juego de acción y aventuras ambientado en un mundo abierto y jugado desde una perspectiva en tercera persona. El diseño de este juego es muy similar al de Grand Theft Auto 3, pero también incorpora elementos que se encuentran en sucesores de GTA 3, como más ambientes interiores, cambios de ropa y motocicletas. De acuerdo con los juegos recientes de GTA, el jugador tiene más flexibilidad en términos de mover la cámara para los alrededores, cosa que en GTA 3 es notablemente limitado en ese sentido. Las cosas que se omiten en el juego son la capacidad de escalar y la capacidad de nadar. El contacto con cuerpos de aguas profundos es instantáneamente fatal. El mundo abierto del juego en general se basa en el diseño original de Liberty City, que es considerablemente más pequeño que el de San Andreas. Culminando con este video, para las personas que me llegan a preguntar si me voy a poder correr en mi dispositivo patata, mi dispositivo 1000D, les digo que sí, ya que el juego no requiere tanta carga gráfica, no requiere un dispositivo muy bueno para poder correrlo, aparte que tú también lo puedes configurar a tu modo, la resolución y todo eso en sí en general, para que lo puedas correr sin ningún inconveniente. Aparte que solamente necesitas Android 9 para arriba para poder correrlo, así que la mayoría de dispositivos actuales lo tienen, así que por esa parte no hay que preocuparse, del resto todo bien. Y bueno amigos, este sería todo el video, recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, me lo dicen aquí abajito en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse, darle al manito arriba, seguirme en mis redes sociales que le han aparecido en la pantalla, y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.